Yo Ana 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 Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por traviesa Te toque tu pelo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuantos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime que opinas Te quediste el amor A primera vista La verdad yo si Háblame de ti Cuéntame tus penas Si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy es ocupado Porque el mio creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tu Háblame de ti Y ojalá y me digas Que estas disponible Solo para mi Yo Ana Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por traviesa Te toque tu pelo Yo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvide Háblame de ti De todos tus gustos Cuantos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime que opinas Te quediste el amor A primera vista La verdad La verdad Yo si Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy es ocupado Porque el mio creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tu Háblame de ti Háblame de ti Y ojalá y me digas Que estas disponible Solo para mi Y ojalá y me digas Que estas disponible Solo para mi Que estas ha lastimado No te espero Y ojalá y me digas Y me digas Y me digas Y me digas Que estás viendo Gracias.